Hola a todos, me alegro mucho veros en mi canal. Hoy vamos a preparar una insalada de verduras con queso feta. Es una receta fácil y rápida. Vamos a verla paso a paso. Para preparar la insalada vamos a necesitar 350 gramos de rábanos, una cebolla morada, la que vamos a marinar, para lo cual necesitaremos 2 cucharadas de azúcar blanco y 2 cucharadas de vinagre blanco, más agua caliente para que esta cubra toda la cebolla. Necesitaremos también 3 tomates, las hojas de lechuga fresca, 200 gramos de queso feta, al gusto sal, pimienta negra y aceite de girasol con olor para las ensaladas o aceite de oliva. Primero vamos a cortar la cebolla en juliana, la ponemos en un recipiente y le vamos a agregar el azúcar, el vinagre y el agua hirviendo. Revolvemos todo y dejaremos la cebolla marinándose por un espacio de 20 minutos. Luego la escurriremos del agua y la enfriaremos del todo a temperatura ambiente. Mientras tanto vamos a cortar el rábano en semirrodajas muy finas de este modo. Luego cortaremos queso feta en cubitos. Luego los tomates en pedazos bastante grandes. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes en una ensaladera. Primero vamos a cortar las hojas de lechuga con las manos. Agregamos la cebolla, que ya está fría, los rábanos, los tomates, el queso feta, la sal y la pimienta al gusto y el aceite de girasol o aceite de oliva. Mezclemos todo. Y ya amigos, nuestra ensalada está lista para servir. Probad a preparar esta ensalada y luego me decís qué tal os ha quedado. Si os ha gustado la receta de hoy, por favor dar a me gusta y suscribiros a mi canal. Espero veros en mi próximo vídeo. Chao y buen provecho. ¡Gracias!